¿Cómo están? Llegó el momento de tu programa. ¿Nos estabas esperando? Sí, Abriendo Caminos. A producción del doctor Alejandro Alter. ¿Qué es mejor? ¿Educar niños fuertes o reparar hombres rotos? Quedate. Tenemos un programa sensacional. Quedará aquí grabado en voz. El doctor con ustedes. Bueno, muchas gracias Noemí. Les damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Hoy estamos con el doctor Bernardo Carman, un referente en medicina para la Argentina. Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Lo único que vamos a decir respecto a su actuación médica es que es el expresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría de Infantos Juveniles. Y no vamos a entrar en más detalles porque creemos que con eso es todo lo que se necesita saber para lo que hace Abriendo Caminos, que es un programa, les recordamos, dedicado al cuidado de la infancia. Bernardo, te quiero preguntar y ir entrando de a poco en el tema del bullying y discúlpame que hable de bullying con una palabra en inglés porque realmente bien no sé cómo se traduce, no sé bien cómo explicarlo, pero te lo pregunto a vos, ¿qué es el bullying? El bullying es una conducta básicamente de acoso, es una conducta de hostigamiento, ¿qué hace un chico con otro chico? Básicamente es un hostigamiento entre pares que donde más se ve es en el colegio y donde también le podemos atribuir una cuestión así de matoneo, pero no es exactamente matoneo. Bueno, hay diferentes tipologías y cuando empezamos a hablar de bullying el hecho es que un chico es humillado, acosado, desvalorizado, burlado, se abra mal por detrás. Hay múltiples formas de lograr rebajar la autoestima de ese chico y hacerlo el blanco de las burlas o de la desvalorización de todo un grupo básicamente en los colegios. Ahora, ¿esto del bullying es algo que es un fenómeno nuevo que se da en la sociedad o es algo que viene desde siempre? No, este es un fenómeno bastante antiguo, el bullying siempre ha existido este tipo de cosas y si yo me remito muchos años atrás a cuando yo era chiquito también se daba este mismo tipo de cosas. Lo que pasa es que en este momento hay denuncia de esto, en este momento se le da importancia, en el bullying hay una cosa de discriminación que antes hasta estaba validado y hoy en día uno ve en el cambio de cultura que ha habido es que no se valida la discriminación y bueno, por lo menos en ciertos círculos y entonces la gente se fija más y a los papás, que me parece que eso es muy importante, les interesa muchísimo todo lo que está pasando con sus chicos y justamente si un chico es rebajado por otros y empieza a tener cosas feas, síntomas, que después seguramente hablaremos, nos vienen a pedir ayuda. Mirá, después que nosotros hicimos un programa con la doctora Beatriz Moyano, que seguramente vos conocés. Sí, cómo no. Muy bien. Empezaron a llegar muchas preguntas de los papás acerca de este tema de bullying, o sea, eso nos permitió darnos cuenta de que la gente en la Argentina sabe mucho de esto o está muy preocupada por esto. Y por un lado creo que eso le da todo el mérito para hacer este programa y si me permitís poder convocarte a un segundo programa porque el tiempo de la televisión no nos va a alcanzar para todas las preguntas ni para profundizar todo lo que es necesario si además de informar este tema estamos buscando darles herramientas a los papás para poder, no sé si acabar con esto, pero sí tenerlo un poco. Sí, cómo no. Me parece muy importante la concientización y el tener herramientas para manejar esto es fundamental, si no nos quedamos solamente en la queja. Y en la información, en el debate, pero la idea de abriendo caminos es abrir caminos, no es quedarnos en... Observando el camino, nada más. Observando el camino. Observando el camino. Sí, sí, sí. Mirá, te voy a ir preguntando, si me permitís, algunas de las preguntas de los padres que nos llegaron directamente. Cómo no. Y que me parece que son centrales porque esto, una cosa a veces es la percepción que uno tiene, digamos, también desde la mesía y otra cosa es de los padres, ¿no? Entonces, te voy a agregar las que creo, espero no equivocarme, son las más significativas, ¿no? A qué conductas, como papá y mamá, deberíamos estar alertas para darme cuenta si mi hijo es víctima o es autor de bullying. Bueno, son dos situaciones bastante diferentes porque las características son distintas. Cuando el chico es víctima, cuando el chico es víctima, empieza a tener una serie de síntomas que hacen al sufrimiento. El que es el autor, el buleador, el que es el hostigador, más bien no es el que está sufriendo, sino es el que busca de alguna manera hacer sufrir a otro. Entonces, vamos a ponernos del lado del que sufre, que es el chico, y generalmente, miren qué cosa. Estos chicos muchas veces, a veces, ni lo cuentan porque hasta se sienten culpables de ser hostigados como si ellos realmente hubieran hecho algo malo. Entonces, hay chicos que cuentan a los papás y hay chicos que no cuentan a los papás. Y entonces, uno tiene que mirar otros signos indirectos a ver si algo le pasa a mi hijo. Entonces, estos chicos que empiezan con un cambio del humor, un chico alegre y ya no está tan alegre. Empiezan con, están irritables, se enojan por todo, se meten en la pieza, no salen, están cansados, no quieren ir al colegio. Y uno le pregunta por qué y los chicos no lo dicen. Les duele la panza y empiezan a tener síntomas somáticos físicos, como este dolor de panza, me duele la cabeza. Uno no sabe si es verdad o no es verdad y a veces los papás, todos nosotros, no sé qué, vamos pensando, bueno, no quiere ir, me está macaneando, no quiere ir. Y el chico realmente está sufriendo e inventa, entre comillas, porque es la mejor manera que puede cosas, para de alguna manera evitar contactarse con ese sufrimiento. Esto, si me permitís, con lo que explicaste recién, te lo mezclo con una pregunta médica. Claro. Cuando se habla de la dinámica del bullying, porque yo te pregunté, el chico que lo comete, el chico que lo sufre, los chicos que lo ven, ¿qué es esto de la dinámica del bullying? Vamos a decirlo en forma sencilla. Sí, por favor. Muchos, muchos, nosotros decimos actores porque queda lindo, pero muchos personajes que participan en este fenómeno del bullying. Entonces, por un lado están los pibes que son hostigados, el chico que está hostigado, y si querés después explico algunas de sus características y por qué se lo hostiga. Por favor. Sí, pero vamos de mayor a menor. Está el chico que es hostigado. Por otro lado tenemos el que es el hostigador, que habitualmente está solo o a veces acompañado por otras personas, otros chicos, algunos que son testigos implicados y que lo acompañan, y otros no implicados, pero que de alguna manera hasta festejan la actitud del hostigador. Y otros observadores neutros. Y por otro lado tenemos algunos que se hacen cargo de tratar de ayudarlo. Esta es una parte, pero también tenemos que pensar que esto sucede en un espacio, que es el colegio, y el docente de alguna manera está comprometido en esto. No es que tenga la culpa, pero de acuerdo al docente que tenemos, la participación de él es fundamental para este fenómeno, los directivos también y las normas del colegio, y los papás sin lugar a dudas. Ahí tomo una pregunta de una mamá, que creo que encaja justo con lo que estás diciendo. Yo como mamá, dice, ¿tengo derecho a exigir una participación activa de la escuela en la prevención e intervenir en los casos de bullying? Esa es una muy buena pregunta. Tiene derecho y hasta tiene la obligación de pedir al colegio una participación activa, porque si no la pide es cómplice y es lo mismo que los observadores pasivos que observan cómo pasa y no hacen nada. Tiene el derecho y la obligación, lo cual no nos exime como padres de ver qué le pasa a nuestros hijos. Entonces, doble participación. Tengo la obligación de ir al colegio a decir lo que está, pero también tengo la obligación como padre, por qué a mi hijo le está pasando lo que le está pasando, cómo lo puedo ayudar, qué factores externos lo están perjudicando, pero qué nos pasa a nosotros que él no sabe cómo manejarse acá. Y el colegio, digamos, sé que hay una ley en este tema, pero antes de entrar en eso, ¿el colegio debe tomar una actitud activa frente a esa situación? El colegio tiene la obligación de tomar una actitud activa. Más allá de la ley, por una cuestión de educación al chico y de formación, tiene la obligación de tener una participación activa. Lamentablemente, a veces no tienen los recursos y después, si querés, vamos a la ley. En la ley hay una serie de pautas, pero son pautas generales y también hay que capacitar a esos docentes para que puedan hacerlo. A veces no saben qué hacer. Mirá, esta pregunta, si mi hijo o mi hija, porque no sabemos que no son los niños solamente los que sufren este acoso escolar. En realidad, y corregime, tengo entendido que la gran mayoría son las niñas. Pero la pregunta que nos mandan es, ¿lo cambio a mi hijo o a mi hija de colegio si fue víctima de bullying? Hay dos temas acá, contesto la pregunta y acoto lo que quisiste decir. Este es un tema muy complicado. Pero, en general, la creencia general de los papás es, bueno, lo cambio de colegio empieza de nuevo y entonces se acabó el problema. Pero esto no es así, porque lamentablemente, esto es difícil de entender para algunos papás. El chico tiene ciertas características de personalidad que hacen que estas fallas de la dinámica de ese grupo actúen agresivamente contra él. Como falta de habilidades sociales, como falta de poder expresarse, decir lo que sienta, defenderse, comunicarse con otros. Una serie de habilidades que tiene que tener el chico, que a veces se da en chicos con problemas. Pero a veces no tiene que tener autismo, no tiene que tener Asperger, esas cosas raras que escuchamos. Simplemente a un chico normal le pueden faltar algunas habilidades para comunicarse con otros y lo hacen más vulnerable a esto. Entonces, si lo cambio de colegio sin corregir esas habilidades, lo único que hago es reforzarle que donde vaya va a estar mal. Ah, yo te pregunto. Sigo, sí, 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 quiero hablar. Sí, 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 por favor. Entonces, en la mayoría de los casos, no hay que cambiarlo de colegio, sino resolver el problema y dotar al chico de esas habilidades. Salvo en algunos casos especiales donde un profesional tiene que evaluar la conveniencia de, sí, cambiar el entorno porque este chico en este entorno no puede estar más. Tenemos que ir a una pausa, pero quiero que a la vuelta nos contestes y nos expliques a todos para que podamos entender qué es la autoestima en una persona. Claro. ¿Qué es la autoestima? Cómo no. Gracias. Preparate, porque tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Somos nosotros los niños los capaces de hacer un mundo mejor. Y ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestro futuro. Yo ya aprendí que todo el mundo tiene un sueño. Y te cuento que el mío es un mundo donde se vive en paz y seamos todos iguales. No importa dónde venís, dónde naciste ni en qué país. Porque todos podemos tener ese mismo sueño. Es solo una cuestión del corazón. Si compartís conmigo este sueño, entonces ya estás en camino. Y con cada paso, tomá la decisión de dar el otro. Acordate por lo que estamos luchando, que es un mundo donde seamos todos iguales. Eso nunca lo olvides. No dejes de participar ni de creer en vos mismo. Porque vos podés ser una de esas personas que hacen que las cosas cambien. Te invito a que juntos hagamos un mundo mejor. Por eso, decíle no al bullying. Y habíamos quedado en una pregunta, Bernardo, acerca de lo que es la autoestima, que sé que en este momento lo estás investigando en la UFLO. La UFLO es la Universidad de Flores y están investigando autoestima y bullying. Y me gustaría pedirte que le expliques a toda la gente, y a mí también. ¿Cómo no? ¿Qué significa la autoestima en un niño y en una persona adulta también, no? Sí, mira, autoestima es el grado de confianza que tiene una persona en que es capaz de lograr éxito en las cosas que se proponen y además generar afecto en las personas, poder ser querido. Entonces, esto es interesante porque hablábamos recién con Alejandro que no siempre la caída de la autoestima tiene que ver con fallas en la familia. Entonces, una familia ve que un chico tiene baja autoestima, sí, los padres podemos hacer algunas, entre comillas, macanas, pero a veces situaciones traumáticas como es el bullying, socavan la autoestima del chico y hacen que el chico empiece a tener bajo rendimiento escolar y pierda confianza en lograr éxito en lo que hace. Y por otro lado también, como es rechazado por los compañeros, cambia las creencias acerca de sí mismo y piensa que no es querible. Con lo cual, en los dos aspectos, tanto en el sentimiento de autoeficacia y el sentimiento de autovaloración, disminuyen terriblemente. Te hago una pregunta al escucharte, Simón Curri, cuando un chiquito, vos expresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, cuando un chiquito tiene esos problemas de estima desde la medicina, ¿se lo puede ayudar? Desde la medicina, si se lo puede ayudar, sería mejor prevenirlo. ¿Qué querés que te diga? Porque cuando ya una situación traumática, y dentro de las cosas que vos me dijiste que venías pensando, vamos a hablarlo luego, pero cuando hay una situación traumática, a veces es tan dura la cosa que impacta de tal manera que es muy difícil el cambio. Y el chico tiene un estigma siempre dentro suyo, que es menos que los demás. Bueno, por eso creo que en este tema, como en todos los demás, la medicina coincide en que el punto es la prevención, ¿no? Totalmente. Bueno. Tenemos que dotar de recursos a los papás, a los maestros, a las escuelas, para que nos ayuden en esto, para que ayudemos a los chicos y para que no salgamos, digamos, a apagar el fuego, sino evitemos el incendio. Yo quiero dejar para el segundo programa, pero, y en el segundo programa, que hablemos un poco del sector docente que creo que es fundamental en esto, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Porque un poco son los testigos de estas situaciones y que quizás no han recibido, acá no juzgamos a nadie, lo que tratamos es de sumar. Entonces, para poder colaborar, uno tiene que haber aprendido y estar formado, o va a recibir una capacitación para poder actuar, digamos, ¿no? Exacto. Quiero, si me permitís, hacerte una pregunta más médica. Sí. Que es, hay algo que se escucha mucho en la calle y mucho vinculado a, por ejemplo, el caso de la gente que ha estado en la Guerra de las Malvinas, en situaciones así tan... Cromañón. Cromañón. Esas situaciones tan... La fiesta electrónica hace poco. Sí. Bueno, este tipo de cosas, y se escucha estrés postraumático, que en medicina hay una sigla que se llama TEPT, corregime si es el cual o no. Sí, es el cual, ¿no? Entonces, que le expliques a la gente qué es el estrés postraumático, que es, creo, una consecuencia de lo que sufren los chiquitos que han pasado por esta situación de bullying, y otras como el abuso o el maltrato, ¿no? ¿Es así? Sí, y esto es importante. No toda situación violenta genera estrés postraumático. Cuando la persona tiene los recursos, la persona y su sistema y su entorno, su familia, el colegio, cuando la persona tiene sus recursos para afrontar una situación violenta, traumática, vamos a tener un tipo de problema, patología, pero cuando no tiene los recursos, esa situación traumática es como, a ver, lo voy a decir en fácil, queda dando vuelta aunque no nos demos cuenta y empieza a generar una serie de síntomas como mucha ansiedad, como mucha depresión. Entonces, empezamos a recordar el incidente una y otra vez como si nos volviera a pasar, y en el caso del bullying y el estremento, porque el chico que es humillado revive las humillaciones, flashback le dicen algunos, como si le estuvieran pasando en este momento, y cada vez que la revive es como reforzar el impacto que genera en su personalidad. ¿Y esto que decís flashback, que sería como con una foto? Es como una foto, pero con la diferencia de que hay fotos que uno las ve desde afuera, pero otra cosa es como si estuviera metido nuevamente dentro del incidente. Hay dos tipos de imágenes. Las imágenes disociadas las veo afuera como si fuera una foto, recuerdo algo como si lo viera en la televisión. Pero esto uno lo recuerda como si estuviera adentro, y esto le hace revivir las mismas emociones que tuvo en el momento traumático, con lo cual se reactiva constantemente la situación violenta dentro suyo. Y te quiero preguntar, y también dentro de lo médico, hace poco tuvimos una entrevista con el doctor Rodríguez Garín, que vos conocés muy bien, que están trabajando en esto de las imágenes cerebrales y el maltrato infantil. En el caso del estrés postraumático, que está muy relacionado, él mostró unas imágenes, no importa si se llaman resonancias, tomografías, espectros, acá no importa eso, imágenes donde se ve que se produce un daño en determinadas zonas del sistema nervioso central. ¿Esto ocurre también acá? Esto ocurre, cuando esto es violento ocurre y quedan, a ver, en ciertas áreas del cerebro, puede ser una memoria específica en donde uno está reviviendo constantemente este tipo de emociones. Así que cuando es muy fuerte esto, queda un daño que es difícil de revertir. No estamos jugando con el estrés postraumático. Esto no es una frase linda que uno escuchó y habla de estrés postraumático. Tiene mucho impacto. Te quiero hacer una pregunta que nos llega de una mamá más. ¿Ayuda a hablar entre los padres? Bueno, esta es una pregunta que justamente comentábamos recién. Una cosa es que hablen papá, mamá o el tipo de familia. Hoy tenemos muchos tipos de familia sobre lo que le pasa al chico. Obviamente eso ayuda en tanto y en cuanto se genera una estrategia común para poder afrontar la problemática del chico. Pero cuando uno piensa, ayuda a hablar entre los padres, a veces hay papás, y esto nos pasa muchas veces, que en lugar de ir al colegio, así que después lo hablamos, y poder resolver en forma estructurada la problemática, bueno, van a hablar con los padres del agresor, escalan más con los papás del agresor, y en lugar de ser un diálogo constructivo, se transforma en una escalada de violencia entre los padres, lo cual después repercute nuevamente sobre el chico y no resuelve el problema. Entonces, si se va a hablar entre padres, eso tiene que ser en un ambiente con alguien que sea un experto para el manejo de este tipo de situaciones. Hay gente que trabaja en mediación, hay gente que trabaja en comisiones, en trabajo con padres, que lo sabe hacer, pero esto de por mi propia cuenta, ir a hablar con los papás para resolver el problema, puede ser que ocasionalmente lo resuelva, pero generalmente ocasiona más daño que resoluciones. Yo una vez te escuché, y en una charla médica que vos explicabas acerca de esto, pero me parece que es muy ilustrativo en este caso, que los padres para poder ayudar, a su vez, sería como en el caso de los docentes, también tienen que tener herramientas para ayudar. Acá hay dos niveles. Los padres pueden tener dos problemas, o problemáticas, nosotros les decimos entre comillas patología, por lo cual tienen que tener ayuda psicológica, psiquiátrica, o pueden tener desinformación. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué pasa en esa familia, y cuándo es desinformación, no es tan complicado, a los padres se les puede enseñar, la mayor parte de los casos son gente que está pidiendo ayuda, que las cosas que de alguna manera no tuvieron esa información de chicos, o que ellos mismos a veces les faltan algunas habilidades y difícilmente las puedan transmitir. Entonces, si nosotros trabajamos en familia, con los padres y con los hijos, generamos mayor caudal de habilidades sociales, mayor autoestima familiar a veces, y eso se resuelve. Cuando hay patologías, son otras situaciones, puede haber patología psicológica, o patología orgánica, médica, que es más complicado, pero hoy vamos a remitirnos más al caso de normalidad. Exacto, exacto. Te quiero preguntar, antes de pedirte un mensaje final, o sea, ¿qué pasa, qué es en un chiquito o en una chiquita la identidad? Bueno, la identidad, vamos, es la percepción que uno tiene de cómo es uno. Entonces, una de esas son algunos que dicen, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy lindo, yo soy feo, yo soy potente o soy impotente, entonces la identidad se genera no solo producto de cómo lo ven los padres al chico y qué le transmiten, sino cuando sale al mundo en su interacción con otros chicos, él empieza a sacar conclusiones de cómo es. Y en la interacción, un chico que es hostigado, y saca la conclusión que él es deficiente, que él es menor, que él es menos, entonces en su identidad, en su concepto de cómo es en el fondo, se va a sentir desvalorizado. Y Bernardo, ¿la identidad es algo que se forma en la primera infancia? La identidad empieza a formarse, si bien se empieza a formarse desde que nace el chico, entre los tres y los seis años es la etapa donde más fuertemente se forja la identidad, y después se reactiva ese proceso en la adolescencia. Eso es importantísimo, o sea que entre los tres y seis años hay que estar muy centrados. Por eso, yo cuando hablamos de prevención, no tenemos que ir a prevención en los chicos desde 10 años, 11 años o 15 cuando ya sucedieron, sino tenemos que ir a prevención en el jardín, en los chicos de tres, seis, seis años donde se forja la identidad. Bueno, si me permitís, te pido un mensaje para toda la gente que te está viendo y también para el sector profesional. Sí, básicamente a los papás les pedimos que observen a sus hijos, que no hagan juicios anticipados, que más que cuando vean un problema, más que tratar de darle soluciones rápidas, háganle preguntas, fíjense cómo está, no un interrogatorio policial, porque el chico no va a responder, pero con suavidad, aportando su propia experiencia, y dejen así, acompañando la experiencia del chico, el chico mismo les va a contar a ustedes. Y a través de eso, después, busquen soluciones consensuadas entre ustedes, papás, vayan al colegio, hablen con el colegio, exijan al colegio que comparta con ustedes las posibles soluciones, consensúen eso, hagan trabajo en equipo. El chico no vive solo y no den soluciones rápidas para el chico que se defienda, que lo mate al otro. No, 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 estudien el problema, el problema no es de su hijo nada más, el problema es más grande, usted ayudará a su hijo, pero el trabajar en equipo también tiene la posibilidad de que eso no vuelva a suceder. De esta manera, si usted le da consejos a su hijo, una de esas funciona, después eso pasa, hágalo, no está mal, pero después, si lo toma él solo, después va a pasar con otros chicos también. Así que trabaje en equipo. Bueno, muchísimas gracias, entonces te tomo la palabra que quedás convocado para un segundo programa, donde podamos profundizar esto. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y les damos una frase de Nelson Mandela que a mí personalmente me parece muy importante, que él dice, la educación es el arma más potente para cambiar el mundo. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias. Y llegamos al final, qué rápido que pasa, abriendo caminos, cuántas preguntas y muchas respuestas. Bueno, nos encontrás en Twitter, en Facebook y en YouTube, claro, que nos encontramos aquí en Metro, en Canal Metro. Nos vemos en el próximo programa. Chao.